Canaltro.com Compañera y televidentes del Oriente Colombiano, buenas tardes. Un año tuvo la Fiscalía y la Policía de Santander de seguimiento y control en las investigaciones para dar con esta banda dedicada a la tala indiscriminada de bosques en el Maldalena Medio. Las afectaciones en el ecosistema son incalculables. Mediante la operación Yariguíes por parte de la Policía de Santander y la Fiscalía fue desarticulada banda dedicada a la tala indiscriminada de bosques en el Maldalena Medio. Se han logrado la captura de 23 personas por este delito, pero además se les ha tipificado el delito de concierto para delinquir. Los capturados talaban sin ningún tipo de permiso y práctica de compensación ambiental en el Parque Yariguíes, extinguiendo especies en conservación como la madera marfil, la ceiba, el samán y el cedro. Arrojan la madera por el río, la bajan o la van sacando en mulas y las van dejando en la vía. Allí se contactan con los madereros, envían los camiones. La madera era transportada a ciudades como Bogotá, Barranca Bermeja, Bucaramanga, Barranquilla e incluso exportación a gran escala hacia la China. Diariamente se talaban aproximadamente 80 árboles y eran transportados en diferentes vehículos a las ciudades ya mencionadas. Los 23 capturados fueron dejados a disposición de la Dirección de Fiscalías Nacionales, los cuales deberán comparecer por los delitos de aprovechamiento ilícito de los recursos naturales y concierto para delinquir. La Fiscalía General Seccional Bucaramanga ha informado que esta es la primera captura de varias que tienen en la lista de las investigaciones que se vienen adelantando de bandas dedicadas a la tal indiscriminada de bosques en el departamento de Santander. Me despido desde las afueras de la Fiscalía General de la Nación. Continúan ustedes en estudio con más información. Yelena Fuentes, Oriente Noticias. Gracias.